Nalitos de mi corazón, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy súper duper, hiper, mega feliz porque hoy te tengo un videazo que te va a encantar. Dios mío, Virgen Santísima, ¿cuándo vamos a ganar nosotros? Siempre va más alto el flan que el bolt, pero no importa, no importa. Todos somos un mismo equipo y todos somos ganadores. Nalitos hermosos, maravillosos, primero tienes que pegarte un súper duper like a este videazo, suscribirte a este canal, al de Nala Vlog y seguirme en Instagram como NalaGamerTT. El día de hoy voy a estar regalando un pase de evento, pero no te vayas a poner molesto si tú no lo puedes canjear. Recuerda que Nala siempre va a estar regalando pases de evento y códigos para que ustedes se los disfruten de todos los eventos que hay aquí en el universo de FQXD. Recuerda también que está lo de la casa de Hello Kitty. Todavía no sé cuándo voy a escoger al ganador, Dios mío. Tengo muchas responsabilidades encima. Y el día de hoy te voy a regalar nada más y nada menos que este pase de evento de la gravedad cero vas a tener todo esto, vas a poder tener todo esto, pero me van a dar otra cajita, Dios mío, ¿por qué me dan tantas cajitas aquí? Me encanta. Ok, ya lo completé. Ok, entonces dice que al completar el pase de evento recibirás una caja por cada 300 puntos acumulados. Entonces a mí eso me parece súper, súper, duper divertido. Ok, entonces, el día de hoy, ¿saben qué? Yo voy a terminar de agarrar esa caja que siempre me estorba, siempre me estorba. Me voy a tomar una bebida y, o sea, siempre me sale ahí. Yo digo, Dios mío, ¿por qué no le ha agarrado? Qué flojera la de Nala, de agarrar la cajita. La cajita que siempre le aparece a Nala. ¡Ah! ¿Qué? Nala es mala, pero malísima, con la M mayúscula. Ok, ya, ya, ya la agarré. Ajá, ¿y qué me dio? Estafa. ¡He sido estafada! ¿Qué me dio esa caja? ¿Vieron que no me dio nada? Dios mío, qué estafa. Ok, chicos, los hermosos maravillosos. Quiero decirte que el día de hoy voy a estar dando un código de pase de evento. Aquí puedes canjear el código que yo voy a estar dando, pero tienes que ver todo el video para que lo puedas canjear y puedas anotar todas las letras y números que Nalita te va a estar diciendo. Ok, entonces, ¿qué tienes que hacer? Ok, me caí porque estaba desconcentrada. Ok, lo primero que tienes que hacer es tomar hoja, una hoja y un lápiz y, este, bueno, ir anotando todo lo que Nalita te va a ir diciendo, números, letras, toda la onda. Ok, ¿puedes creer que no ha agarrado ni un círculo, ni un aro? ¿Qué un círculo? ¿Ni un aro he agarrado? ¡Qué horror! ¡Qué decepción! Por eso es que vamos perdiendo, porque la Nala es mala. ¡Mentira! Vamos perdiendo porque no sé qué cosas, qué cosas. De verdad, yo no sé por qué el equipo Balls va perdiendo. No entiendo. Pero bueno, vamos a la diferencia de uno. O sea, tampoco es que, wow, nos están dando una pela. No, 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 no. Vamos, van ganando por uno solo. Tampoco es que los Balls somos malísimos. No, somos buenos. Todos somos buenos, chicos. Como les dije, no importa quién gane, pierda. Igualitos, todos somos campeones, somos ganadores. Somos un tremendo equipazo. Eso es lo que a mí me encanta, que todos somos un tremendo equipo. Entonces, Nalitos, no pude agarrar el 5. Ok. Entonces, Nalitos, yo te voy a estar dejando el código por partecitas en el video, como siempre hago. Y bueno, quiero informarte que sé que no te va a gustar esto que te voy a decir, pero el código es para una sola persona. El primero que haga el canje es el que se va a llevar el pase en premio. Pero no te preocupes, no te molestes, porque... Y voy a agarrar aquí hasta que termine. No te preocupes ni te molestes, porque Nala siempre va a estar dando códigos. Entonces, no te vayas a molestar. Si tú no lo canjeas ahorita, pues, vamos a recibir esto. Pues no te preocupes. Dices, bueno, no importa, Nala, no lo pude canjear, pero para la próxima lo estaré intentando. No se vayan a poner molestosos. Recuerden que también en Instagram estoy haciendo otro sorteo de pase premium también y de la casa de hamburguesa. Entonces, bueno, por ahí queda todavía regalos para todos ustedes. Así que no se preocupen. Y bueno, voy a comenzar con la primera. Lo que voy a hacer es voy a estar diciendo varios números para no tardarnos tantos en el videazo. Entonces, lo que voy a ir es leyendo el código y se los voy a ir dejando por acá. Perfecto. Entonces, las primeras tres letras y números es la siguiente. E, cinco, cuatro. E, cinco, cuatro. O sea, vas a estar colocando eso. Son las primeras E, cinco, cuatro. Las primeras de este código de pase premium. Díganme si no están súper felices porque pueden tener, miran todo lo que pueden tener. Todas estas ondas las pueden tener. Y pueden tener que si las cosas de ball, flem y este gorrito, globito, gorra, el silbato, esta cosa, esta cosa, gemas, monedas. Unas cosas increíbles, chicuelos. Unas cosas maravillosas. La verdad que sí. Este pase tiene mucho, 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 muchos beneficios aquí en la gravedad cero. Y bueno, este, ya te dije que no te vayas a molestar. Ya te dije. Si no lo puedes cambiar, recuerda que en alas siempre está regalando códigos, sorteos y todas esas cosas. Y sí que no te puedes molestar. Todo aquí es una gran diversión. Entonces, yo voy a meterme aquí y aquí adentro te voy a decir otra. Te voy a decir dos letras, que es la P y la Z. P y Z. Por aquí te las dejo. Ok, recuerda que todo es en mayúscula. Todo es en mayúscula. Las tres primeras que te dije, ahora estas dos, que es la P y la Z. Ok, recuerda estar activo, toma lápiz y papel y anota todo para que no te quedes ahí por, por, ¿qué pasó? Para que no te quedes ahí por fuera y puedas, este, bueno, pues agarrar el pase este premium porque está, ¡ah! Dios mío, pero ¿cómo me voy a caer? ¿Qué es esto? ¿Por qué nadie entra? ¿Nadie puede entrar? Ya como estaba, estaba como bugueado esto. ¿Sí se dieron cuenta? Aquí estaba súper bugueadísimo, ¿no? ¿Hay una manito? Aquí está, una manito, una manito, una manito. Ok. Entonces, bueno, Nalito, anota, 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 anota para que te lleves este pase. Recuerda que el primero que lo canjee es el que se lo va a ganar. Y no te vayas a poner bravo si no lo llegas a canjear porque Nalita tiene muchas más sorpresas para todos ustedes. Si te pones molesto, no te voy a hablar. Es en serio. No te voy a hablar porque, bueno, se ponen molestos. ¡Ay, Nala! ¿Qué, qué cosa, qué mala eres? ¿Cómo vas a poner un código para una persona? Dios mío, te estoy regalando un código y te vas a quejar. No, no se pueden quejar. Agradezcan que estoy regalando códigos. Si es para una persona, bueno, pues actívense y anótenlo. Ok, chicos, a veces le doy que sí para 30 personas, que sí para 3 y así. Pero esta vez sí es solo para una persona. Ok, ok. Vamos a pararnos aquí. A ver si llegamos arriba a la cima del cielo. Y bueno, también te digo que vayas a escuchar mi canción de el Team Boltz, que está increíble. ¿Quién de ustedes se la sabe? A mí la verdad que me encanta un montón. No, no, no. Vamos a cantarla. La, 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 la. Se siente la energía. Hoy es el día. Vamos, equipo, canta. Ay, a mí me encanta esa canción, Nalitas. La verdad que sí es súper hermosa. Súper califragilístico, estoy calidoso. ¿A dónde está un robot? Aquí está un robot. Me encanta. Y vamos a quedarnos aquí paradillos para ganar aquí esta carrera. Mira, pero ya se voló uno. Si se dieron cuenta, por allá voló uno, Dios mío. Se quedó de volancia de la voladera. ¿Dónde hay una pizza? Pizza, pizza, ven a mí. Pizza, pizza, ven a mí. Pizza, pizza. Ok, vamos a seguir corriendito a ver si llegamos a la cima del cielo. Y yo les voy a seguir dando los dígitos del código. Ok, vamos a ver. A ver, ¿qué es esto? Una mano, chicos, ya creo igual está. Ok, sí llegué. ¡Qué nervios! Dios mío, qué nervios. Esto está que arde, esto está que quema. ¿Se acabó? Ay, se acabó. Estaba a puntito. A chiripita de llegar. Ok, aquí, aquí paradita, bailando aquí la mazucamba, te voy a dejar otras dos letras. La T, la T de tomate y la N de Nala. La T de tomate y la L de Nalita. Ok, anota, anota para que te lleves este pase premium. Y no es válido molestarse aquí. Si te molestas, no me hables. No me hables, te lo juro que no me hables. Porque Nala te está diciendo que si este pase es para una persona, pues la canjea la persona más avispada y más pila y más pilín. Este, la primera persona que lo canje, pues esa es la que se va a llevar el pase de premio. Pero si tú no te lo llevaste, no te vayas a molestar, chicuelo, por Dios. No vayas a decirme, Nala, esto no se vale que has dado un pase para una sola persona. No sean así, no sean tan, tan malos con Nala. Que Nala es buena con ustedes. Nada más regalándoles un código, eso ya es ser buena. Ok, entonces, bueno, este, no se preocupen porque Nala va a estar regalando más... ¡Ay, chicos, me pegué en el moco! Nala va a estar regalando más código. ¡Ay, Virgen Santísima! Agua, agua y moco. No había jugado esto con los obstáculos. Ustedes así, yo no, miren esto. No se les ocurre poner estas cosas así. Bueno, nos vamos por la orillita. Nos vamos por la orillita porque está candela esta. Está candela la... Está candela la cosa. Vamos a ver. ¡Ay, me aplasta! ¡Me han aplastado, Nalillos! Ok, bueno, con esto quiero decirles que este... El pase es para una persona y, bueno, lo va a canjear la primera persona que lo anote más rápido. Esto es así. Esto es un juego, esto es un juego. Estamos jugando y lo que hacemos es divertirnos y hacer que esta gravedad cero sea como más divertida y más así para jugar extremo y toda la onda. Entonces no es válido molestarse aquí, no es válido ni pelear ni nada de eso. Ok, miren esto. ¿De cuánto llegué? A ver, ¿chimbísima o qué? O buenaza. Vamos a ver de cuánto llegó la Nala. Me están regalando muchas monedas, ¿no? Ya veo. Me están dando mucha cosa. Ok, ¿de cuánto llegó la Nala? Vamos a ver el... El marcador. La Nala ha llegado de... Ni siquiera me veo. ¡Qué mala Nala! Ok, miren esto. Yo quiero subir ya para allá, para el Zeppelin. Ya esto está casito. No puedo subir. A ver, no puedo subir todavía, chicos. Esto va a ser increíble, subir al Zeppelin. Esto está poquitísimo ya. Ya no falta mucho para llegar allá arriba. Miren, miren que hasta pusieron flechas. Ok, esto va a estar candeloso. Pusieron flechas, o sea que las flechas quieren decir que para arriba tenemos que subir. Entonces, bueno, para abajo. No vamos a subir para abajo, cierto. Ok, vamos a darte la A. Los otros dos dígitos que es el 0, Z. Te lo voy a dejar igual en pantalla. 0 y Z. Para que estés anotándolo en tu hojita maravillosa y puedas canjear este pase de evento. Ok, ya hemos jugado un montón o no. Me parece que ya hemos jugado bastantísimo. Entonces, te voy a dar otra. Te voy a dar otra para que no te chicopales. El 2 y la Z. Ok. Ya queda poquitísimo para anotarlo. Entonces, quería comentarte también que estén súper pendientes porque en PKXD vienen muchas cosas nuevas y novedosas. Y esto va a estar increíble porque... Ustedes saben que PKXD siempre está innovando. Y bueno, fíjense. Por lo menos ese es el juego de ese de subir allá al Zeppelin. Ya está casito por desbloquearse. O sea, imagínense eso. Y porque vamos así. Pónganse las pilas. Tenemos que subir más. Ok, la última letra de este pase premium es la... La R de ranita platanera. Ok, la R de rana. La R de rana. Pónganse las pilas chicuelos maravillosos de Dios. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo metida aquí? Dios mío, ¿qué hago yo aquí? Ok, es la R. La R. De ranita, de ratón, de... Este, a ver, ¿de qué más? R de... Roedor. R de Rodrigo. Ok, entonces ya. Ese es todo el pase de evento. Espero que lo hayas canjeado. Te deseo mucha suerte. Si no lo has canjeado, no te molestes. Ya te dije. Porque Nala siempre va a estar dando más pases gratis. Y siempre voy a estar regalando cositas. Códigos y toda la cosa. Porque ustedes saben que yo los quiero un montón, ¿o no? Y siempre les voy a estar dando regalos. Los amo ahora un montononón. Espero que te haya gustado este videazo. Dale un super duper hiper mega like. No olvides suscribirte a este canal. Atena la blog. Y seguirme en Instagram como NalaGamerGente. Recuerda participar porque todavía queda otro pase. Y todavía queda la casa hamburguesa. Tienes que ir a mi Instagram. Darle like a la última foto. Y comentar. Hello Kitty si quieres la casa de Hello Kitty. O pase premium si quieres el pase. ¡Chau, chau!